Análisis, comprobación, ciencia e innovación son las características que nos definen como bacteriólogos. Colegas y futuros colegas, este es el recordatorio de lo especial que es ser bacteriólogo, ser egresado de la Universidad Libre. Mi nombre es Tatiana Gutiérrez, egresada en el 2022. Ha pasado al menos un año desde que nos reunimos con la intención de ver las huellas que dejamos. Generación tras generación, nuestros objetivos se van cumpliendo. Una inspiración para estudiar bacteriología es investigar, porque de niño cuestionábamos todo, y hoy entiendo y ayudo con los pocos que tenemos el privilegio de ver lo que no es visible. Ya sea con especializaciones en laboratorio clínico o la implicación legal, nuestro sentir es proteger la vida y la justicia. Hoy, celebrando con los corazones dichosos, reconocemos la importancia de nuestra profesión, evocando los recorridos por los corredores de nuestra universidad con la excelencia académica que nos formó. Orgullosamente un librista, un saludo en este día. Created using Paltoon.